Hola, buenas. Estamos en el capítulo número 9. Vamos a continuar. Estamos aquí peleando contra los particularistas estos. Prestigio. Necesito rivales, ¿no? No. Vale, vamos a convertir esto. No tengo demasiado osteopélico. Vale. Ah, verdad. Vale, pues ahora que ya hemos liberado esto. Vamos a coger la flota y nos venimos aquí. Y vamos a conquistar avenida. Esto cuando se caduca, en el 80 y en el 79. O sea, falta pero poquito. Vale, aquí el control, pues lo ejercemos nosotros de momento. Y aún no tenemos ni los puertos ni nada, ¿vale? Vale. Pero hay que priorizar gastos, ¿vale? Hemos hecho mucho gasto en la flota, tenemos los pesados, que están muy bien. Y ya estamos empezando a meter el pie en oriente, ¿vale? Y voy a conquistar esta isla, porque es una isla y la necesitamos para el logro. Vale. Excelente. Vale. Excelente. Perfecto. Vale. Rebeldes. Portugueses. Nacionalistas. Bermudas. Bermudas. Hacemos así. Y se acabó el programa. Bueno. Eh... ¿Más rebeldes? Doble. Ingleses. En Bermudas. Vale. Seguir explorando. Vale. Ya tenemos el ejército. ¿Dónde están? Vamos. Vamos a meter dos de más de infantería. Tenemos bastante límites, sobre todo en barcos tenemos bastante. Y creo que voy a empezar a priorizar el proteger del comercio. Vale. Esto fuera. Para crear nuestros... O sea, aumentar nuestros ingresos aquí. 22.69. Va. Perfecto. Vale. Estamos empujando 6. Oye, y el... No había puesto yo aquí... No había puesto yo aquí un mercader. O me ha desaparecido. Vale. 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 Demasiado astrobélico. Tengo que... Incorporar a la inglesa. Sí o sí. ¿Me sobran puntos? Me sobran. Vale. Pues vamos a aceptar a los ingleses. Vale. Eso va a hacer que... ...un montón. Bastante. Un montón no, pero bastante. No mucho de momento. Vale. Seguimos explorando. Venga, que aquí se ha metido España rápido, rápido, eh. Vale. Estos ya están, ¿no? Vale. Pues sí, ya están. Me voy a pegar esto. Y vamos a descargar la guerra a este señor. Fuera. España. Está aliado del Congo. Bueno. Benin. Ah, no viene. No, no, no. Si no viene a la guerra, no hay que llegar. Mujer de relaciones. Esto, esto lo necesitaba yo. A ver, un segundo. Que voy a poner el crono. Estoy ruseando esta campaña porque... ...es larga y ya va... Son muchos capítulos y hay que rusearla. Vale. La palestra está ahora. Está ahí, ahí. España, eh. Buah, no puedo subir confianza. Sí, sí. Vale, este que por qué ha dejado de entrenar. Vale. Tienen dos pesados aquí, eh. Oye, pues está fuerte, ¿no? Benin. Ya ves. Está fuerte, está. Vale, tengo que hacer estados por aquí. No. Lo único esto... Aquí nada. Vale, aquí ya tengo las islas. Que me hacen falta para el logro. Podría crear una nación colonial. Pero se está metiendo en Inglaterra, así que le podemos quitar las colonias. Vale. Vale. Benin. Me parece que vaya a caer fácilmente. Y España, pues... Sigue muy enfadada conmigo. Y es lo que estamos a tope, eh. Pero, ¿por qué? España está aliado de Provenza, que es mi rival. Vale, ¿puedo cambiar a Provenza? No puedo. Claro, estoy aliado... Estoy rivalizado Provenza y Portugal. Y Carlos está aliado de Provenza y de Portugal. Y me quiere anular por eso. Vale, vamos a hacer reclamaciones de este señor. En la provincia de mayor coste, pues uno de estos dos. Vale. Y hora de ir pagando deudas. Vale, ahí tengo los dos puestos. Mantente. Vale, esto cae o no cae. Pocos cañones tenemos. Para que caiga rápido. Vale. Man, man... Ahí. En el 78. Vale. 43. 38. 30. Vale. Vamos a ver el valor de los nodos. Nodo comercial. ¿Cuál es el que más vale? El canal. De la mancha. Vale. Y el siguiente, Sevilla. O sea, que hay que ir con cuidado con España porque... Ya empieza a sacar comercio de aquí. Y va a empezar a crecer ese nodo bastante rápido. Y me va a romper la alianza. Esto no. Pulsar compañías minorías no me hace falta. Necesito no matar tillería. Lo malo que me está ocupando por aquí, ¿no? Sí. Me está ocupando por ahí arriba. No. No. Necesitamos esto. Esto es lo que hay que hacer. Factorías. Lo para que nuestros gastos son bastante elevados. Tenemos... Gastamos dos de intereses. Voy a desviar... Uno de estos cuatro. Se han formado dos Sicilias. Dos cana. Ah, hay quien forma Italia. Pero se va a formar Italia. Y nosotros necesitamos Sicilia. Y Malta. O sea que... Otra pelea que va a ser dura, ¿eh? Otra pelea que va a ser dura. Vale, cae Benin. Si no nos interesa, nos retiramos. Vale, pero parece que... Retiramos igual. Y a Benin... Yo solo quiero esto. Vale, le sumo a uno. O sea que tampoco es que sea... Y reparaciones no me das. Transferencia tampoco. Vale. Vale. Aquí ya tenemos... Un buen lugar. Vale, con esto ya sí que nos hacemos con el control total de esta zona. 43%. Nos quitan cuatro. Pero no hay problema. Ponte... Entrenado. Vale, vamos a ir convirtiendo. Y este que pasa. Falta un misionero. Vale, está... Está un misionero donde puedo escurear. Vale. Un mercader libre. Y ya... Aquí. Vale, para empujar para arriba. Cuando lleguemos al control del 60% aquí... Podemos quitar el mercader este. Buah. Ya. Necesitamos ampliar la flota, eh. De comercio. Voy a sacarme... Frota calavera. Aquí. Pero necesitamos ampliar la flota de comercio. Sí o sí. Voy a empezar a quitarme préstamos de estos. Ah, ya tengo la voz cascada, eh. Llevo como tres horas grabando. Pero bueno. Es lo que hay. 270. Ingreso 1. ¿Por qué? Vale, a ver. Tengo aquí 15 cas. Que ya no los necesito. Los vamos a desplazar aquí. Y vamos a llevar la flota... De pesados también. Para allá. Un poco peligroso. Llevarse la flota tan lejos. Pero es necesario. Vale, ¿por qué estoy perdiendo tanto dinero? Misioneros. Flota. Dejercito estoy palmando bastante. Vale, esto. Y... Podríamos elegir o espionaje. Tenemos un diplomático más para mejorar con la gente. Además, esto nos da un 20% de impacto de expansión agresiva. Esto también es muy bueno. Y de lo demás, bueno, también es bueno porque... Hasta que nos salga de imperialismo tenemos que trabajar sobre reclamaciones. Y aunque creáis que no, es bueno, ¿vale? Pero voy a ir a por comerciales porque viene en breves... En 30 años se instala el comercio mundial. Vamos a cambiar el foco aquí. ¿Vale? Y vamos a rusear comerciales, ¿vale? Vale. Vamos a rusear comerciales. Colonia. Vale. Vale. Hay que ir tomando posiciones aquí. Toda esta cuesta que no la tenemos que llevar nosotros para evitar después guerras innecesarias como países muertos. Este está recogiendo a este personal. Van a sufrir, ¿eh? Van a sufrir bastante de camino para allá. Vale. Tengo que conquistar esto y esto. Para que no se me metan por aquí. También. Bueno, España, si me quiere romper la alianza que me la rompa yo. Ya me lo hago por mí mismo. Vale. Tengo que quitarme esos préstamos. ¿Qué le pasa a este señor que no convierte? Va muy, muy, muy despacio. Iglesia. Suecia. Me da igual. Lübeck. Vamos a por la iglesia. En Londres. A ver, supongo que será rentable. Pues no. Bueno, tiene bastante, bastante... Autonomía. O sea, que es normal que no rente ahora al principio. Vale, vamos a ver que... Vale, ostras, tiene un montón de control sobre este nudo. Y encima... Recauda... Tecnología... No sé si ha trasladado la capital. Sí, ha trasladado la capital, hijo de su madre. El canal de la mancha. Va, hay un pirata, hay piratas. Vale, vamos a llevar... Vamos a llevar la fruta. Vale. Y estos están sufriendo bastante, dejaste. Pero bueno. 5.000 hombres, ¿sabes? Desde el Caribe hasta aquí. Vale. Más reclamaciones aquí. Inventar reclamación. Vale. Y ahora cuando llegue la flota de pesados... Nos ponemos a ello. Vale, ganamos 6. Que no, quiero quitarme estos. Vale, la iglesia se está construyendo. Tengo que hacer cores, sí. Vale. ¿Estados papales estamos al máximo o no? Es que quiero... Quiero coger algo. Intereses o impuestos. No sé. Vale. Las tropas están aquí. Voy a coger a este señor. Se ha renovado los préstamos. Que eso es lo que no quería yo. Vale. Imaje. ¿Sigues aliado de Inglaterra? Vale. Tú sigues aliado de más gente aún. Bretaña. Costanza. La vamos a enviar otra vez. Y creo que esta... Vale, ya la hemos metido. Y esta la metemos en la compañía comercial también. Que ya es católica. Y aquí no. Vale. Compañía. Destruimos la iglesia esta. Que ahí no nos hace falta eso. Un quarry. Y hacemos cores. Vale, quitamos esto. Vamos a controlar que esté todo... Vale, mercado. Que no hayan construido nada... Por ejemplo, esto fuera. Mercado aquí sí. Vale. Impuestos. Vale. Vale, ven in. Católico. Lo metemos. Y hacemos cores. Y ahora cuando terminen... Vale. Tú eres católico o no. Estás en ello. Vale. Aquí está la flota. Pero vamos a repararlos. Porque han sufrido. Para venir hasta aquí. Y vamos a atacar a este. Vale. Boina... ¿Dónde está la capital? Vale, está ahí. Pues... Boina mismo. Vale. Vamos a la flota. Vale. Vamos a ese. Y vamos a descargar. Necesitamos puntos. Necesitamos puntos administrativos. Vale. Le voy a poner la velocidad a cuatro. Que ahora no hace gran cosa. Esto lo voy a guardar. Vale. El tema treguas... ¿Cómo va? En el 78. Esto no. Uf. Busca aquí. A ver. Man, man. España. Manubrios. Vale. En el 77. Y este estará por el estilo también. En el 77. Vale, pues... Vale. Proteger comercio. En el canal. No, perdemos dinero. Vale. Mar del Norte. Costa del Marfil. Mar del Norte. Si me construyes... 10. Sí, ya sé que tengo que quitarme los préstamos. Lo llevo diciendo. Un buen trabajo. Pero no lo hago. Vale. Aquí hay un fuerte. Que no me deja pasar. Creo que está aquí. El recuerte está ahí. A ver. Este ejército... Este que siga explorando. Vale. Ahí está el fuerte. Nos sobran puntos militares. Le quitamos ahí el cañonocos. Los rebeldes se han traspasado. Los matamos. Voy a coger... No. No voy a coger otro porque ya estoy por encima. Y no puedo. Vale. Los matamos a estos. Necesito conectar esto. Tengo que conectarme. No puedo estar así. Ahora para traspasar tropas de un lado a otro. Y todos los transportes. Y los tengo aquí. Todos. Vale. Después de esto... A por la capital. Vale. Metemos esto en la compañía. Vale. Metemos esto en la compañía. Hacemos correr. Y destruimos la iglesia. Vale. Más. Vale. Hemos acabado esa colonia. Vale. Me interesaría coger estas. Pero voy a empezar ya a meterme por aquí. Por necesidad. No por otra cosa. Apagamos. Lamentable. Vale. Perfecto. Esto ya empieza a generar algo. Vale. A ver. Uno ahí. Otro aquí y otro ahí. Vale. Sí. Mercader. Vale. Este ya lo tenemos controlado. Vamos a ver otro que podríamos alimentar. No tenemos alcance ahí. Y aquí sale algo interesante. No. De momento no sale nada interesante. Burdeos o Canal de la Mancha o Canal de la Mancha o Mar del Norte. Vale. Aquí nada. Aquí sí. Vamos a empezar a empujar comercio. Desde aquí. Ahora encima vamos a coger bastante control. Por conquistar esta zona. Le vamos a hacer un 100%. Vale. Va a salir la fruta. Mira. Me han traído trocas de todos estos. A ver si tuvimos. Vale. Quiero. Intereses. Y hay que conquistar esta isla. Y por aquí. Esta. Socotra. Esta isla también hay que conquistarla. Madre mía. Esto no cuenta como isla creo. Pero bueno. Si cuenta por la conquistamos también. Vale. Va a estar gracioso. Pegarse contra otomanos y todo el personal. Vale. Cuando se muera el rey. Tiene 48 años. Vale. Entonces. Aquí puedo meterlo en la compañía. Vale. Perfecto. Vale. Exploramos. Más. Se está andando ahí. Influencia. Influencia. Vale. Atacamos al ejército. Vamos a ver esto. A ver dónde se retiran. Pero. Vale. Se han retirado ahí. Pero va a ser apagado. Todo esto ya está. Católico. Vale. Pero no puedo mejorar esto. El poder comercial. Vale. Paz. Vamos a tratar el ejército de este. Minca ha explotado, ¿no? Sí. A ver. Estas dos provincias, por lo menos. Vamos a conectarlas. Vale. Y la parte norte. Vale. Pues. Vamos a obviar eso. A ver. ¿Qué cuesta menos? Esto cuesta menos. Vale. Nos hacemos con los dos centros. Lo malo es que gastamos un montón de puntos diplomáticos. Voy a quitarme esto. Me hago con la costa. Y me ahorro algo. Vale. Tengo con los parecidos. Vale. Otro ejército que vamos a dejar por aquí. Que este va a ser el encargado de bajar. A ver. Vale. Voy a ver flota. Vale. Vamos a dejar flota de transporte. Y nos llevamos los pesados. Coloco otra vez. Vamos a convertir. Y ahora haremos cores. Tenemos un poquito de haste o límico. Vale. Colocamos ahí. Vale. Un poquito de dudas. Vale. Y a estos señores los vamos a poner en plan cazar rebeldes. Porque van a estar bastante enfadados. Bueno. Hacemos cazados. Vale. Aquí ponemos a este y a entregar. 53 que vale esto. Aquí hay que poner a cazar piratas. A ver. Suecia y Portugal. Me están pirateando este nudo hijos de su madre. Vale. Eso lo solucionaremos. Vale. Rebeldes aquí en esta zona. Vale. Vamos a parar de hacer esto. Y vamos a ponerlos en plan... Vale. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno. ¿Taiwan está? ¿Está Mink? ¿Ahí? Vamos a meternos. Vale. Vamos a meternos ahí. Vale. Estos están controlando rebeldes. Estos también están controlando rebeldes ahora mismo. Que esto debería desaparecer, en verdad. Warry 1. Porque no he hecho el core aún. Vale. 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 A ver. El nodo de Sevilla. 3754. Vale. Terminado la tregua con todo este personal. Yo aquí de expansión agresiva. He reducido bastante, pero voy a seguir centrándome en esta zona del mundo. Para no influenciar, ¿vale? Vale. Esto de aquí. Vamos a atacar a estos. Esta isla es muy rica. Me sacan mucho comercio de ahí. O sea que hay que priorizar. Vale. Aquí me da opción de innovación. Pero es que no estamos yendo a innovación. Vale. Aquí empujamos ya cuatro ducados. Sin core ni casi región comercial, ¿vale? Vale. Vamos a hacer cores. No sé qué hacer. No, en verdad. Esto lo voy a gastar en desarrollar mi país. Vale. 10. No puedo. Y 10. Vale. Mira, a esta señora como le estoy haciendo una red de espionaje. A ver. Vamos a ir a las provincias que tengan más desarrollo. Vale. Ya tengo dos reclamaciones más. Cuando se acabe la tregua me meto otra vez. Y así controlamos esa isla. Nosotros. Vale. Warry entonces ya. Fanáticos de man. Veis. Ahí se van a revelar. 13Ks. Vale. Ingleses. Vale. Están bastante enfadados. Independencia. Salgada. Contra Francia. Vamos a meternos. Pero bueno. Nuestra actuación va a ser. Más bien. Es casa. Vale. Voy a formar otro. De transportes aquí. Porque lo necesitamos. Vale. Tenemos margen. Necesitamos esos transportes ahí. Vale. Inglaterra. Se termina la tregua. Vale. Metemos esto en región comercial. Vale. Y esto también. Y se van convirtiendo en islas de adama. Vale. Estos han terminado con la rebelión esta. Sí. Vale. Pues que se pongan a entregar. ¿Viene verde? ¿Viene España? ¿Aquí no viene Portugal? ¿Por qué? Al lado del enemigo. No entiendo. Y estos no tienen aliados. Pero he perdido reclamaciones. Joder. Macho. Qué asco. Es lo peor, eh. Las reclamaciones. Tener que estar haciendo reclamaciones. Sí o sí. En todos los lados. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Lincoln. Bueno. No ha aumentado mucho. Tampoco estamos trabajando en edificios. Solo en conquistas. Vale. Vale. Lo hacemos por es. Podría atacar. Es que no. Pero aquí. Prefiero. Vale. ¿Se encarnáis vosotros? O os tengo que mandar. No os veis capaces, ¿no? De matar a esos rebeldes. Vale. Más rebeldes ingleses. Eso hay que... Necesitamos los transportes. ¿Qué ha pasado? Ganamos derecho en área de Taiwán. Claro que sí. Claro que sí. Que necesitamos esa isla. ¿Qué ha pasado? Uf. 300 ahora. Vale. Ganamos derechos. ¿Pero cuánto tiempo? Ganamos derechos. Hasta el 604. Vale. Francia cae. Hemos dicho que vamos a seguir trabajando sobre estos. Tienen provincias con mucho desarrollo. 29. Vale. Vamos a hacer más reclamaciones porque tienen mucho desarrollo. Y hay que abaratar costes. Por desgracia. Hay que esperar. Vale. Ya están saliendo barcos. 14. A ver. Tengo fruta de 16 en esta parte. Vale. No puedo crear. Vale. Vamos a crear dos coales. Ya he dicho que me quiero quitar esos préstamos. Pero. De momento. No estamos teniendo mucha suerte. Vale. Nivel 2. Vale. Aquí debería estar empezando a controlar. Más esto. Para meter más comercio. Pero como no estamos ganando suficiente. Un 32%. Pues como que no merece la pena. Invertir ahí. Vale. Un favor. Nos han dado. Vale. Un traspasado. Uff. Bueno. No tenemos. No tenemos ejército. No tenemos flota. No tenemos flota. Vamos a ver a estos. Vale. Vamos a desplazar la flota. Mira. Están independizados. Estos. Al final. Vale. 8. 22. Aquí. Reclamación. Y ahí están los rebeldes que estaba comentando. Y van a salir. Vale. Saca una colonia. Vamos a meternos aquí. Vamos a meternos aquí. Y aquí habrá que hacer bastantes reclamaciones. Vale. A convertir. Vale. Estamos llegando. Vale. Vamos a coger. A por catorce es un poco justo Pero confío en mis tropas Vale Eficacia o dinero Voy a alargarlo Epa Vale, convertimos 25% No, vamos a esperar porque encima Esta tecnología nos da Más crecimiento O sea que Hay que esperarse Vamos a Londres Aquí está todo, vale Vale, vamos a convertir más No han descubierto Vale, pero estos no me han descubierto Vale Más cores y más cores Vale, hora de ir pagando préstamos Vale 54 Vamos a cazar piratas 55 Hombre, me queréis aquí robar dinero Vuestras ganas locas Me lo puedo mantener, ¿no? Sí Vale, siguiente punto Que deberíamos tomar Es este de aquí Vale, voy a dejar ese ejercito ahí Voy a trasladar esta fruta Voy a trasladar este ejercito O no Costa de grano Costa de grano ¿Dónde está eso, tú? Costa de grano Por si esto ya es compañía Porque tiene rebeldes Ah, por nacionalismo Vale Ah, amigos Ha metido que grúa aquí Atacar a estos Vale, tecnología Ahora seguimos haciendo cores Nuestro acuñador ha muerto Nos ha dejado la inflación bastante baja Fuerza emisionera Va a seguir convirtiendo Al personal Vale Ha llegado la flota Vamos a costar un cañón más Antes de irnos Vale Me alejo de Europa Para reducir La expansión agresiva Con Inglaterra y eso me da igual Pero con Europa en sí no Vale Así que vamos a hacer las guerras lejos Y ya volveremos De momento ya la economía la tenemos O sea, aquí no hay problema Vale, eso te cuesta 10 Al mes O sea, voy a perder el dinero Estoy gastando 12 Misioneros 12 Vale, vamos a poner a este señor Este Y lo vamos para acá Vale Me gustaría hacer alguna reclamación más Antes ¿Esto cuánto tiene? 24 ¿Sabes? Y lo he hecho reclamación por esta Madre mía Y esta aún tiene 24 de desarrollo Estaba aquí Vale Ya tenemos el mundo Descubierto casi todo Y yo creo Bueno, habría que aumentar un poco El control sobre Sobre esto Vamos a construir un puerto mundial aquí Sin ningún remordimiento Y es más Voy a empezar a bajar Autonomía Vale Otra Colonia Que hemos terminado Vamos a colocarnos aquí Vale Esto hay que conquistarlo Esto no Pero Japón sí Vale Y nos vamos a meter también rápidamente a Japón Y por Alaska Vale Este por si acaso Ahí tengo que conectar esto Tengo que conectar esto A ver Este no Retírame este Y mándamelo aquí Y conectamos esto Ya Vale Vale Lincolnshire Vale Joder Una pasta Voy a llevarme otra vez la flota Esta para allá Vale Vamos a hacer otra reclamación 15, 15, 15 Pues 15 Vale Que si no tenemos reclamación Nos cuesta puntos diplomáticos también Y es un problema Vale Vamos a ver Que podemos meter aquí En compañía Revisamos edificios Vale Este ya está Sacamos esto Vamos a mejorar esto Porque Este no No tenemos Mucho control Pero mira Ya hemos aumentado Del 7 al 15% Empujamos 5 Vale 5 Y hay que mejorar este Pero este se tiene que Convertir Vamos a retirar esto De aquí Factoría Vale Dejamos buco para la factoría Vale Y esto Esperaremos a que venga la flota Vale Vamos a terminar De hacer La última reclamación Aquí Vamos a pasar De aquí A Inglaterra otra vez A ver si podemos conseguir Más reclamaciones Vale Eh Tecnología Vale Vamos punteros Después de mucho tiempo Eh Ofensivo Ofensivo Este Morisiana Vale Pasamos a ofensivas No Inglaterra hay que quitarle Colonias aquí Sí Vale Esto de aquí Está todo metido ¿No? En compañía Vale Esta no Porque acabamos de ponerla Vale Pero sí Está todo Vale Siguiente punto Donde vamos a empezar A mejorar puertos Aquí Apretamos un control Exagerado De esta zona 1% 5 Y 15 Esta es la de Ah no Esta es esta Vale No Guinea Metemos esto En compañía No tenemos oro Y esto va a empujar Ahora 15 18 Vale ¿Veis? Por subir solo un poco Los puertos estos Ahí no lo he subido Simplemente por meterlo En la compañía Vale Bien justos Vale Tenemos aquí a la flota De pesados Vamos a declarar la guerra Vale Viene Passai También Vale Si declaro a Passai Vale Tengo que conquistar esto Y todo Que jaleo Va España se está metiendo ya por aquí Eso es lo que no quería yo Que se metieran mucho por aquí Vale Está también aquí Vale Vale Puedo bloquear el estrecho Bueno Vamos a esperar un poco Vale Vamos a ver esto No hay nada interesante Pues supongo que en mercado Si habrá algo más interesante Mira Vale Vamos a pasar rápido Un momento Y terminamos el episodio Pagamos Mira mi pesar Unos puntos Vale 1 de diciembre Termina el año Y terminamos el episodio Muy bien Vale Tenemos ya Vamos bien Terminamos comerciales Estamos Focus En comerciales Convirtiendo Esto Coreando Ya no tenemos que corear Nada Nos tenemos que quitar un préstamo Y cuando El siguiente episodio Atacaremos aquí Vale Tengo Esto Voy a coger Impuestos Para ganar más dinero Y seguir haciendo Snoopball Vale Venga Nos vemos en la siguiente Video ¡Gracias!